Sí, sí. ¿Estamos? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar. Obviamente muy contentos realmente de llegar a este momento, de hacer esta gran presentación. Una de las cosas que yo siempre la denomino tan características y tan importante que le da a esta hermosa localidad que es Santa Lucía y que obviamente estamos hablando de la Semana de la Juventud. Bueno, cuando uno ha empezado en la gestión y se empezó a interactuar y relacionarse con los distintos actores de las distintas comunidades, cuando pudo interpretar de la importancia, de la seriedad, de la responsabilidad que han manejado los jóvenes y por ahí no tan jóvenes, porque sé que es un tema de la comunidad de Santa Lucía, realmente uno tomó la importancia de realmente lo que le dan a ellos a este evento. Que hace 19 años que lo vengan realizando, acá me decía Valeria que hubo un año, que creo que fue en el 2002, que no se pudo realizar. Perdón. Pero que después, en forma continuada, lo hicieron todos los años y obviamente este año es uno más. Y siempre ese más, siempre ellos buscan una mejora o algo que sea distinto, más allá de sin perder los valores que siempre se han manejado en esta Semana de la Juventud. Y creo que es importante destacar, primero y principal, la predisposición del Gobierno Nacional, cuando nosotros recurrimos a ello como gestión local, como gestión municipal, de poder encontrarle un buen número que obviamente se vio con muy buen agrado desde la Comisión, como también de toda la comunidad de Santa Lucía, el hecho de poder haber conseguido este número musical, La Mancha de Rolando. Bueno, esto arranca el domingo 3 de noviembre. A partir de las 15 horas, en la Plaza San Martín de nuestra localidad, empieza como la previa. Va a haber titiriteros, peloteros, va a estar el show de Blackie, con música y magia, a cargo de Blackie. Y bueno, ya empieza la movida, digamos. Entonces, bueno, va todo el pueblo, hay movimiento. Después hay otro grupo que estamos ya trabajando en la cancha del instituto para armar lo que es el gran festival de apertura, que comienza a partir de las 20, 30 horas. Y bueno, todos los años la Semana de la Juventud tiene un eje. Este año, el eje de la Semana de la Juventud son los 30 años de la democracia. Así que, bueno, trabajamos con eso. En la noche de apertura, los jóvenes van a realizar un cuadro con respecto a este eje. Bueno, que también el pueblo espera ver en el escenario la participación de los jóvenes. Después, bueno, tenemos varios artistas invitados, como por ejemplo, Germán Rivas, La Cubata. Después, a ver, chicas, que me olvido. Eso parece cierto. Bueno, esto es para la apertura. Y el cuadro de la democracia. El cuadro de la democracia, que es lo que comenté con respecto a la participación de los jóvenes. Después, esto por supuesto es entrada libre y gratuita. Invitamos a todos a participar. Y después arrancamos el lunes con todas las actividades deportivas y culturales. Desde la mañana, de lunes a jueves, se desarrollan los deportes. Desde las 8 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, deportes, diferentes deportes. Después, todos los días hay diferentes actividades. Bueno, buenos días a todos. Bueno, principalmente la Semana de la Juventud es una semana cultural, deportiva y artística. Artística por el lado de que hacemos murales por el pueblo, todo a cargo de los jóvenes y las coordinadoras, los coordinadores. Bueno, culturales porque tocamos temas como, también ya nombró Valeria, por ejemplo, la democracia. Y en base a eso, tornamos todos los días de apertura. Y bueno, deportivas porque durante los 4 días que se hacen las semanas, hay de mañana a mediodía todos los distintos deportes. Como por ejemplo, hat, vol, vole, atletismo, entre otros deportes. Que bueno, es tipo una clasificación y el que gana, después de encierra, se le entregan las medallas correspondientes. Bueno, Lúceme, si querés ayudar con esto. Bueno, también, el viernes primero, el pueblo va a estar diferente. Lo van a decir diferente porque va a haber una decoración especial para recibir la Semana de la Juventud. Como una fiesta, va a estar el pueblo todo decorado. Va a estar colorido, va a estar distinto el pueblo. Y también es una propuesta ambiental porque se van a poner tachos con diseños para que la gente, bueno, va a... Como para ser más limpio el pueblo y ayudar a decorar lo que pasa. Por eso pusimos el toque artístico y bueno, para... También el pueblo ambiental también para que el pueblo sea más limpio y más colorido y todo.